De acuerdo a los informes que hemos recibido, un gran número de personas están un poco inquietas a través de redes sociales debido a los resultados, aparentes resultados de ADN que se han obtenido de los análisis realizados a algunos de los ejemplares, especialmente a la momia que se ha llamado María y que aparentemente se dice tiene un ADN humano. Efectivamente, tiene un ADN humano. Como un ratón también tiene ADN humano. Como nosotros también tenemos ADN de ratón. Como un chimpancé también tiene un 99% de ADN humano. Realmente para llegar a los aspectos más profundos que puedan diferenciar a una especie de la otra, se requiere hacer un análisis muy completo y muy profundo, el cual de acuerdo a lo que nos han explicado lleva varios meses. En el mes de mayo nosotros sentamos en contacto con el doctor Rafael Arguello, quien tiene un laboratorio de ciencia y tecnología genómica en Torreón. Él realizó análisis muy preliminares y así me lo explicó. Que eran realmente muy superficiales que son los análisis, el tipo de análisis que se realiza frecuentemente a las personas. Ellos no tenían un equipo más especializado. Esto se tendría que enviar a los Estados Unidos a un gran costo. Por tanto, pues se decidió no tomar muy en cuenta estos resultados. Ahí se había sugerido la posibilidad de que se tratara de un ejemplar del tipo masculino. Sin embargo, otros análisis realizados en Rusia por laboratorios un poco más complejos determinaron que se trataba de un ejemplar femenino. Por eso, al evaluar y al considerar otros aspectos físicos del ejemplar de María, pues pensamos honestamente que debería de tratarse de una mujer o de un ejemplar femenino para ser más claros. Eso es todo lo que está sucediendo. Más allá de eso es simplemente ignorancia. Todos aquellos que no saben nada pero quieren hablar de este tema como si supieran, son los que están creando todas estas dudas que es lo que realmente pretenden. Sin embargo, en esta investigación solamente existe honestidad. Ni se han alterado los cuerpos, ni se ha modificado nada, ni se ha construido nada, ni se ha fabricado absolutamente nada. Estos cuerpos que el Ministerio de Cultura dijo que eran estos cuerpos pequeños que tenían pues algunas partes modernas, animales modernos dijeron, partes orgánicas, conglomerados dijeron, de hueso y piel modernos, lo hicieron sin ningún análisis de carbono 14. Nosotros hasta el momento tenemos ya tres análisis de carbono 14. Todo esto se irá presentando en su momento a través de los programas realizados y presentados en Tercer Milenio, que yo considero son la única fuente absolutamente real de todo esto que se está presentando. Nosotros mantenemos una relación cordial con Incari, con su director Thierry Yamín y con todos aquellos que han participado en esta investigación. Cualquier otra cosa que se quiera exponer en este sentido de nuevo es parte de esta profunda ignorancia, pero siempre el querer ser protagónicos en este caso. Espero que esta explicación haya sido suficiente para todos aquellos que albergaban alguna duda. Todo está bien y a su tiempo saldrán las evidencias.